El señor Carabajal, la persona a quien represento, ha sido sindicado por quien representa supuestamente a los denunciantes como que Carabajal sería parte de una asociación ilícita y que en virtud de eso se había dedicado a estafar a todas las personas que han ingresado PETA. Carabajal, al igual que todos o que la mayoría que han ingresado a esta plataforma, tenía conocimiento que al momento de invertir en esta plataforma había riesgos y que el riesgo era alto. En su momento él comienza la inversión en diciembre con un capital básico que pedía la aplicación para ingresar a la plataforma. Se los indica como un supuesto líder supremo, se lo acusa sin evidencia, sin haber recolectado evidencia alguna. El señor Carabajal es puesto en la condición de líder por la misma plataforma dos semanas antes que PETA caiga, que cayera. Entonces, ante esta situación se han generado diversas situaciones en donde se han publicado domicilios laborales, domicilios reales, se han publicado teléfonos, se han publicado fotos de los hijos. La verdad, el señor Carabajal teme por la integridad de él y de su familia. ¿Por qué? Porque desde ese momento han empezado a recibir, tanto él como su mujer, diversas amenazas de llamadas, de mensajes anónimos de personas que no conocen en la vía pública. Han sufrido la ruptura de los vidrios del comercio donde tienen un bar. Entonces, están afligidos por su situación cuando ellos han querido invertir como cualquier otra persona más. Entonces, se lo han sindicado sin evidencia alguna. Han armado una red detrás de esto y se han empezado a hacer publicaciones en redes sociales, en los medios de comunicación que no son certeras y que no tienen asidero alguno. Hoy por hoy, en el día de hoy, estamos haciendo presentaciones ante el juez de control de garantías solicitando medidas para salvaguardar la integridad física de esta familia que no la está pasando bien y además también nos estamos poniendo a disposición del Ministerio Público Fiscal, a donde tramita la causa madre, por decirlo de esta manera, para ponerlo a disposición a Carabajal y a su núcleo familiar cuando quiera ser citado bajo testimonial para que él brinde todos los detalles que la Fiscalía requiera. Él está a disposición de la justicia, está a disposición del Ministerio Público Fiscal, está a disposición de un juez de control y garantía, pero hay cuestiones que también hacen la responsabilidad.